Hola, buenas tardes. Pues nada, hemos ido a comprar saquitos de una casa de materiales de construcción, sacos que los usan para el tema de los escombros y nada, y como tiene que ver con la empresa de... se ve que son de las empresas de plástico, de hacer cosas con plástico. Entonces al fondo se ven, no sé si se aprecian, unas bolitas de plástico que se ve que esas son las que funden para hacer objetos de plástico, bolsas o bris o botellas. Y nada, bueno, aquí estamos a la faena, estamos cargando unos saquitos, llenando unos saquitos para una finquita que nos han encargado para unos árboles. Este estiércol es de tres años y le he pasado el motocultor para hacerlo así más desechito. Y nada, bueno, chao.